Música Paso a paso fue explicado el procedimiento por el cual una persona puede acceder a una pensión por invalidez. El ministro del trabajo, Nicolás Monqueber, junto al superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, fueron los primeros invitados a la comisión que investiga los actos del gobierno sobre denegación y concesión a este tipo de beneficios. Instancia que nace tras conocerse que la AFP Provida, a contar de la reforma a las pensiones en 2008, tenía como política no cursar este tipo de siniestros, generando incentivos a sus trabajadores en esta dirección. Frente a esta situación, el diputado Ramón Barros valoró las medidas tomadas por las autoridades. La superintendencia de pensiones nos ha exhibido, esto daba cuenta el año 2008-2009, pero dicha práctica fue investigada acuciosamente por la superintendencia y fue sancionada la AFP por esa práctica absolutamente inaceptable. En la sesión se explicó cuál es el procedimiento para acceder a este derecho y cuáles son los controles que una persona debe realizar. Para la presidenta de la instancia, Gael Yomans, ahora lo importante es conocer a quienes se han visto afectados por esta mala práctica. Nos parece que es muy importante que aquellas personas que han sido afectadas tengan el espacio y día para poder declarar de su propia voz cuáles fueron las vulneraciones que sufrieron durante todos estos procedimientos. Y mediante eso nosotros también poder cotejar las informaciones, porque muchas veces las informaciones en estadística, formales, no corresponden a la realidad de las personas y eso nos interesaría también para poder tener un mejor trabajo. Para quienes integran la comisión, uno de los objetivos principales es poder generar propuestas para perfeccionar el procedimiento, garantizándose el derecho a recibir estas pensiones cuando se requiere. ¡Gracias!